La leyenda de Shen Li es un drama de fantasía, sobrenatural e histórico que inició la producción en junio del 2022 donde trabajaran. Zhao Li Jing y Lien Heng Sin Otra Vez, esta colaboración es muy esperada. Ya que han pasado cinco años desde que concluyó el drama Princesa Valiente y todos los fans se quedaron tristes por el final amargo. La química entre los dos actores es indiscutible no solo por la linda pareja que hacen en el drama, sino porque después de cinco años su amistad sigue siendo igual de estrecha que antes. El nuevo drama contará con 40 episodios de 45 minutos de duración. No se sabe la fecha exacta de la transmisión, solo que saldrá en el 2023, pero el director dijo que hará todo lo posible por terminar el trabajo de posproducción para verlo no antes posible. También se sabe que el estudio de Zhao Li Jing está involucrado en la producción del drama, es decir, que ella también toma decisiones de la producción y no solo actúa. Según la página oficial del drama, ya tiene más de medio millón de reservas en TenCet Video V, ya que el drama en un principio solo lo verán lo que tengan el pase V en la aplicación. El drama finalizado la semana pasada el 4 de noviembre, donde se dio a conocer un vídeo de despedida donde todos se abrazaron e incluso Lin Heng Sin Lloro de la Emoción y todos sus compañeros lo intentaron animar. Ahora solo queda esperar la fecha de la transmisión del drama y mientras tanto leer el libro, que la verdad es un poco corto.